y en la otra y en la otra y en la otra y en la otra esta mirando pancho va que si agarra aqui agarra la camioneta agarra la camioneta brinco que si ya estamos ya estamos bueno vamos a hacer salve vamos a bajar ya le llevas todo es que no sirve adelante la soledadera se lo quitaron es que si ya no tambien va a querer no tambien ¡Vamos chiquita! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no quieres subir? Ya, ya entró el otro ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que traer algo mal allá porque de repente no te acuerdes Aquí está la casa verde, ¿no? Ahí está Esta es la casa verde Esta soldada, ¿no? Aquí está la entrada ¿Dónde se la oye? ¿Dónde será esta? ¿Dónde se la oye? ¿Dónde se la oye? Es esta Ahí va, ahí va Tiene que estar pintado a lo de rally ¡No! ¡Es esta! ¡Mira cómo te arrancó bien! ¡Es esta! Es que le ha traído un mal defecto Es esta Mira, es esta A ver, agárremelo ¡Te veras abierto! ¡Ah, caray! ¡No! 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 No, no! ¡No! ¡Esta era la curvada! esta media por aquí había entrado mira que bonito esta mira a que si o no graba las tunas si graba las tunas yo no se mira 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 vamos a tirar el panchillo vamos a tirar el hoyo jajaja esta perron para acabar no yo menos jajaja mira 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 y luego dice no porque no le da mas recio pues esta bien pesada no pues de repente agarra bien es que trae un pinche vinguetona ya pegado yo creo mira 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 si le piso mira 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 de repente agarra bien mira pero es el el male que trae que no hay unas tuercas ya se chingo no nada ya le chingaste ya le chingaste vebe no 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 pues es el que va a aguantar todo todo lo que caiga todo lo que caiga no 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 arriba rascaderos arriba 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 por ahí miguel y mi papá y y y y y